Hemos llegado al final de esta serie de los mejores personajes de cada clase Y para cerrar con broche de oro vamos a ver la clase universal Los mejores personajes para subir y mi top 5 de los mejores universales para tener en tu cuenta Así que sin más preámbulo vamos a comenzar con este video Deja tu like, comenta y suscríbete para llegar a 25 mil dragoncitos No sé si ya habremos llegado cuando están viendo este video pero ya estamos a nada Así que suscríbanse, compártanlo y vamos a darle duro al almendruco Como bien ya les comenté esta es la cuarta y última parte de los mejores personajes de cada clase Si quieren una clase diferente o otro top de los mejores personajes de algo Déjenlo en los comentarios, alguna idea me podría caer bastante bien Entonces vamos a comenzar con los mejores personajes de la clase universal No sé si luego quieren que haga una clase, un top de los mejores héroes Un top de los mejores villanos, un top de los mejores heroínas No sé, déjenlo en los comentarios y luego hacemos otro top Así que bueno, vamos a comenzar con la clase universal Donde creo que hay la mayor cantidad de tier 2 nativos, habidos y por haber Y tengo absolutamente todos los personajes, entonces me siento contento Porque es la única clase que tengo todos No están en 6 estrellas pero tengo a todos Entonces vamos a comenzar Sentinela Un personaje bastante bueno Yo no lo tengo todavía bien, ni siquiera es en 6 estrellas Pero es un personaje que me sorprendió, sobre todo la habilidad número 5 Que tira creo que 3 sentinelas más que copian tu misma habilidad Y creo que tiene el 100% de la equipación de tu personaje Entonces un sentinela bastante chetado en tema de ataque Debe de hacer una barbaridad tremenda de daño Es un personaje que casi nunca recomiendo pero es realmente bueno Esto como son, creo que es la clase con menos personajes Va a ir más rápido Porque hay mucho personaje que podemos descartar muy fácil Por ejemplo, Jane Foster Que próximamente van a mejorar Un suscriptor nos mandó a todos una captura por el grupo de dragoncitos Que está en la descripción por si gustan unirse Donde dice que ya la está mejorando para cuando salga su película Yo desde aquí compa, de verdad espero que mejoren esta Jane Foster Y no se les ocurra meter a otra Jane Foster Porque hasta a mi me dolería Y pues bueno Es un personaje que realmente no sirve de nada Si lo subes a Tier 2 posiblemente se pasa un piso de tierra de sombras Pero no es un personaje que a priori yo te recomiendo que mejores Al igual que Singularidad Si eres muy nuevo olvídate de estos personajes que son pura acumulación Céntrate en los que te voy a decir que son los mejores de Universal Al igual que los mejores que he dicho que son de detonación De velocidad y de combate Céntrate en esos Porque con esos personajes que tú mejores Vas a mejorar muchísimo tu cuenta Entonces Jane Foster, Singularidad y Ronan No vale la pena que los tengan todavía Así que ni los mejoren Quasar Segundo personaje premium Del paquete de 20 biometrias normales Es buena la Quasar Siento que la nerfearon un poco Siento que ya le falta daño Tiene habilidades buenas Cuando recién salió reventaba Ahorita ya no tanto De hecho los Ultimate también como que le bajaron de huevos Pero es buena adición Pero de Sentinela a Quasar Posiblemente te recomendaría más a Sentinela Y eso que yo no lo tengo Vamos por Nova Nova es un gran personaje Súper, súper, súper complicado de farmear Al igual que Maravilla Azul Y al igual que Antiman Pero son tres personajes Que realmente vale la pena Que mínimo tengan en seis estrellas Se farmean en el laboratorio Así es Se van aquí al laboratorio Luego se van al procesador De materiales Luego se van aquí A biometrías Y simplemente Juntan los materiales Y le dan en producir Y aquí te pueden salir A ver si sale alguno Miren Antiman Y así se farmea Así es como los puedes subir A Tier 2 El mejor farmeo del mundo Y por cierto También se me había olvidado En el video anterior Les dije Que les iba a decir Cual O por qué decía Que algunos personajes Eran obligatorios Subirlos a Tier 2 No sé por qué me metí aquí En el caso de De Wiccan Y todos ellos Pues bueno Muy fácil Te vas a misiones especiales Te vas aquí A paquetes de misiones Bueno ya no puedo entrar Porque están todos Completados Increíble Pero bueno Te metes aquí Los paquetes de misiones Y hay uno que te dice Obten a la chica ardilla A este A este A este A este Y a Wempul En Tier 2 Y al final te dan un CTP No me acuerdo Si te dan uno de destrucción Y luego uno de autoridad Pero Ocupas tener A todos estos Más al farneable Que en este caso Aquí se forma Inferno Maximus La chica luna Esta Cristal Karnak Y Gorgon Y te dan el CTP Y aquí Todos con Wempul También te dan la CTP Que yo espero pronto Nos van a meter Algo similar Con Spiderman Entonces Realmente vale la pena Que los suban A Tier 2 todos Nomás porque Para obtener los CTPs Porque es bastante complicado De conseguirlos Ya después de este inciso Sé que fue hasta el último video Pero me acabo de acordar Vamos por el siguiente personaje Que es Medusa Medusa realmente Necesita su último uniforme El de Monster Unleashed Porque si no Es realmente una basura Tampoco es que sea un personaje Que te recomienda Que subas pronto Entonces la puedes ir Mejorando Cuando quieras Este Maravilla Azul Es muy bueno Te lo dan Ya en 6 estrellas Al completar la misión Con Thanos Que para poderlo completar Obviamente Necesitas tener a Sharon Rogers Entonces Mejora a Sharon Rogers No es de esta clase Pero es que Sharon Rogers Es Mami Sharon Rogers Es La diosa Sharon Rogers Por algo La necesitas mejorar No es que me lo estoy inventando yo Maravilla Azul También es muy buena Aguanta muy bien los golpes Necesario meterle Un buen obelisco Con buen aumento del daño Porque el daño Si lo tiene un poco caído Hyperion Otro personaje de paga Vamos Increíble Tiene muy buen liderazgo Porque lo mejoraron Antes era una completa basura Pero ahorita Con la mejora que le hicieron Realmente ya vale la pena tenerlo Por eso es que lo subí A 6 estrellas Porque lo tenía también en una Clea Próximo personaje Que nos van a pedir mejorarlo Siento que le van a meter Algún uniforme Y posiblemente Una misión Con otro Tier 2 nativo Al estilo Fénix Entonces Yo les recomiendo Que la empiecen a farmear Mejoranla Subanla a Tier 2 Y suban a Hellstorm A Satana A Wong A Caecilius A Lanciano Y al Barón Mordo A Tier 2 Porque con alguno de ellos Nos van a solicitar Para sacar otro nativo No sé por qué Pero algo me dice Que la de Doctor Strange Es el único Que no tiene otro nativo Cierto que tiene a Dormammu Pero se consigue de otra manera Entonces Que no nos extrañe Que el siguiente villano De Doctor Strange No lo quieran insertar De esa manera Ya los estoy preparando Ya saben que farmear Destructor La verdad Nomás sirve para conquista Y para duelo dimensional Y no siempre Entonces No te lo recomiendo Angela no te la recomiendo Antiman en 6 estrellas Al igual que Maravilla y Nova Vale la pena tenerlos En 6 estrellas Son muy buenos Vamos al tema De los nativos Estos 3 No sirven para nada Ni Odín Ni Super Giganta Ni el Enano No sirven de nada Ni con el último uniforme De Endgame El Enano mejora Entonces estos 3 Caquitan Y los mejoren Corvus Si lo recomiendo No lo he subido Podría inclusive subirlo En estos días Si se me antoja Porque realmente Vale la pena Que lo mejoren Con su uniforme De Endgame Victoriosa La verdad Yo me sorprendí Cuando lo utilicé Muy buena villana Muy buen daño A pesar de que Solamente tiene 4 habilidades Y necesaria Para obtener Al Doctor Doom Así que Realmente Si quieres sacar A Doctor Doom Compra el paquete Y sube la tier 2 Porque la verdad Es bastante buena Vision Es un personaje Que a pesar De que no Ha mejorado Todavía se sigue Rifando Aunque tampoco Te recomiendo Que lo subas Tan pronto Porque pues No esperes mucho También En Ultron No esperen mucho De estos dos Ni de estos Mira De estos cuatro No esperen mucho Subiéndolos a tier 2 Porque realmente No vale la pena Que pedo Se puso a llover Pero super cabrón Y después de la interrupción De la hermosa lluvia Continuemos Satana Suban la tier 2 No sabemos Si nos la van a pedir En un futuro Suban la tier 2 Comprenle el uniforme Para que realmente Mejore Y es muy buena Con el uniforme Roby Reyes Obligatoriamente Ocupa el tier 2 Porque si no Es una basura Hellstorm Obligatoriamente Ocupa el tier 2 O si no Es una basura Heimdall Es una basura En tier 1 En tier 2 Entonces Este güey Ni lo suban Gila Es una basura En tier 1 Y en tier 2 Con y sin uniforme Entonces Realmente No la recomiendo yo Medianoche próxima También se me hace Muy mala Nomás que la subí No sé ni por qué La subí Hubiera subido a Corvus Medianoche Tampoco me gusta mucho Tampoco se la recomiendo Dormammus Se consigue también En las misiones especiales Que les enseñé Hace rato Pero Si no lo mejoran No lo saquen No vale la pena Esperen a que lo mejoren Porque realmente Prefiero que consigan Un CTP Que logren sacar A Dormammu Si todavía no lo tienen Saquen los CTPs Yo sé lo que les digo Hasta que mejoren A Dormammu Este güey Chacaloso Solamente Comprenle Este uniforme Que lo vuelve Universal Solamente Y exclusivamente Para poder Tener Un selector De CTPs Nada más Comprar El paquete De Antman and the Wasp Extremo Subir Este uniforme A Mítico Y esperar Un selector De CTPs Nomás por eso Vale la pena Bueno decirlo mejor Un poquito Pero pues Nada Ironhammer Por otra parte Un personaje Totalmente gratuito Muy bueno Excelente daño Recuperación Muy buena Niframe Muy bueno Hasta el liderazgo Está bastante bueno Personaje totalmente Free player Realmente Tiene mi sello De aprobación Vamos por Morgan Morgan LeFu Morgan LeFai También una excelente Villana Recuperación Control mental Y revive Un personaje Totalmente gratis Super completo Super chingón Super te lo recomiendo Carnal Súbela Ghost Panther Para mi es el mejor Personaje de paga De clase universal ¿Por qué? Tenemos Muy buen daño I-frame Bastante interesante Absorción De daño Eso quiere decir Que revienta Este compa Revienta También tiene Muy buen liderazgo Buenas habilidades Y es que Ghost Panther Aparte de todo eso El tier 2 Te potencia Todo el equipo Contra la clase Super villano Entonces Súbela Para mi es el mejor Personaje de paga De la clase universal Vámonos por el Tortas Necesariamente ocupa El uniforme de Endgame Porque se potencia El de Infinity War Le falta daño Aquí gana un poquito Más de daño Entonces Tortas Lo recomiendo Subirlo A tier 3 Porque en tier 2 Nivel 70 Le sigue faltando daño Fauces Para mi fue El mejor uniforme De los villanos De Infinity War Por el puro hecho Del control mental Déjate de que No tenga mucha defensa O la manera De esquivar golpes Sea algo complicada Pero el hecho De tener control mental Y aparte Dar potencia Contra la clase universal Tiene un gran plus El buen Fauces Aparte de que El liderazgo Es muy bueno Creo que es 40% De aumento De ataque De energía Entonces realmente Para mi es el personaje De Infinity War Villano Mejor que salió En esa actualización Porque pues tanos Ya es Endgame Luego tenemos aquí A Loki Aprovechen Compren el uniforme De Thor Ragnarok Se los dije en el video De los mejores uniformes Comprenlo ahorita Porque luego Cuando lo mejoren Ya no va a valer La pena este uniforme Entonces Confíen en Dragón Compren el uniforme Subanlo a Mítico Que no es No es barato La verdad Subanlo a Mítico Consigan el cromo Todo eso antes De que salga La serie de Loki De Disney Plus Doctor Doom En el video pasado Tocamos la comparativa Entre Doctor Doom Y la comparativa Entre Discordia Realmente prefiero Más a Discordia El daño es más explosivo Tanto con la 1 La 2 Y la 3 Ya te estás matando Personajes en Duelo Dimensional Y en Mundo de Batalla Y con Doctor Doom Ocupas esperar A que tengas la 3 La 4 Y la 5 Para poder hacer un destrozo Y en eso te puede el matar Entonces por eso Les recomiendo más A Discordia Vamos por Thanos El Calditos Alias el que no se tomó El caldito Porque le cortaron Una cabeza Es increíble Este personaje Realmente Super recomendado Subirlo a Tier 3 Pero Dragón Tú ya lo tienes Para subir a Tier 3 ¿Y por qué no lo suben? A ver tranquilo Estoy esperando La siguiente actualización Porque no vaya a ser Que lo suba Y saquen a la bruja En Tier 3 Y no la pueda subir Y me enoje Así que si en la siguiente actualización No sale el Tier 3 De la bruja Subirá a Thanos A Tier 3 Porque Vale la pena Y por último Llegamos a mi único Tier 3 De la clase universal Que es obviamente Mi esposa La Capitana Marvel Chulada con el uniforme De Avengers Endgame Mejora muchísimo Aumenta la clase Contra la Aumenta el daño Contra la clase Super villano Y ahora sí Y ahora sí Mejora mucho Queda totalmente Menos desprotegida Con el uniforme De Capitana Marvel 100% Vale la pena Que la suben a Tier 3 Para mí es de las mejores Heroínas Y héroes De todo El motherfucking juego Y ahora sí Si les tuviera que dar La recomendación De que personaje Subir A Tier 2 En este momento Les diría Que son Lo siguiente Victorious Satana Robbie Reyes Iron Hammer Morgan Ghost Panther Thor Loki Y Capitana Marvel Personajes farmeables Personajes también de paga Algunos Creo que nomás les dije Ghost Panther Que es de paga Entonces Subanlos ahorita También empiezan a mejorar A Clea Que se puede farmear 3 biometrías al día Que es una mierda Pero bueno Váyanla subiendo Para que Si llegaran a meter Algún otro paquetillo Por ahí Sea menos costoso Para todos nosotros Ahora de los nativos Si quieren que hable De los nativos Fauces Corbus Y Thanos Y Dormamus Y es que ya lo tienes Si no lo tienes No te concentres en él Y Doctor Doom Lo mismo Si no lo tienes No te concentres en él Y Mi top 5 De los mejores universales Según yo Según mi experiencia Según todas las probetas Que he dado Son No tienen ningún orden O sea Son 5 Iron Hammer Morgan Ghost Panther Thanos Y la Capitana Marvel Son los mejores Para mí De la clase universal Unos porque son gratis Muy buenos Otro porque es de paga Muy bueno Otro porque es un tier nativo Muy bueno Que ya tiene tier 3 Y si podemos adicionar Les diría Loki Thor Y Fauces O Doctor Doom Cualquiera de los que tengo aquí De hecho De este pacato Son buenos Esto si lo recomiendo Si vale la pena Que los tengan Y pues nada Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Muchísimas gracias A todos por apoyar Este tipo de videos No sé Si los están apoyando No porque lo más seguro Es que todos los que vieron Yo estoy de vacaciones Y ustedes no lo sabían Y yo estaba de vacaciones Pero tenían los videos Pero bueno No importa Si era nuevo Te invito a que te suscribas Deja en los comentarios Tu top 5 De los mejores personajes También de esta clase Y pues nada Comparte este video Con todos tus amigos O con todos los que te pregunten Que personaje subir Y pues nada Nos estamos viendo Para la próxima Y pues adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión